¿Qué pasa chavales? Ya bueno, ya estamos de vuelta de vacaciones y estoy aquí en la cueva, aquí tenemos la Erox, tenemos aquí el Fiat 500 y me han dejado, sé que los coches nos molan, bueno a algunos os gustan, pero a mí como sabéis que me gusta todo lo que tiene ruedas me han dejado un pedazo tanque que flipáis, aquí lo tenéis es un 607 de 2002-2003, con todo el equipamiento, full equip bueno pues nada chicos, aquí tenéis el coche, os digo, estéticamente por fuera necesitaría algunas cositas como por ejemplo poner las insignias, darle algún toquecito en la pintura, tiene alguna cosita no es una unidad que esté perfecta exteriormente, pero sí que es una unidad que bueno, por dentro está muy bien es un Peugeot 607, HDI 2.2, motor de 133 caballos, pero está reprogramado y rinde más o menos unos 170 caballos os pondré también la prueba dinámica a continuación del vídeo, que hemos hecho por subiendo el puerto de la Cruz Verde es un coche que me ha sorprendido gratamente, es un coche que va muy bien ha subido súper bien el puerto de la Cruz Verde, no le falta fuerza para nada, va muy suave la insonorización es brutal, ya veis que el tamaño del coche es considerable estamos hablando de casi 5 metros de coche, es un coche muy amplio, muy cómodo, muy confortable y bueno, pues os lo enseño un poquito al detalle, lleva llanta 17, está todo de origen, vale o sea, no tiene nada, quitando la reprogramación, el resto del coche está totalmente de origen tiene un maletero brutal, ahora os lo enseño bueno, está un poco las cosas desorganizadas porque hay cosas, pero bueno, el maletero, o sea, es brutal los interiores, voy a enseñar un poquito el interior, o sea, todo en cuero, materiales, los plásticos son todo plástico blando, está al detalle, el cuero está francamente bien, o sea, como veréis el cuero está muy bien la parte trasera es muy amplia, veis la delantera la delantera igual, al detalle el asiento de adelante es el único que tiene un poquito, bueno, pues a ver, es un coche que tiene 20 años pero vamos, no hay cosas que se pueda arreglar perfectamente una hidratación, un poquito de tinte y queda como nuevo está impecable lleva luego, bueno, navegador teléfono una cosa que me ha surgido como original teléfono de los antiguos que puedes poner en modo como dicen esto me ha parecido muy gracioso está muy muy curioso, no vale para nada, pero vamos, está muy curioso el manos libres va va el coche o sea, sale por los altavoces también eso simplemente es por si quieres asientos eléctricos con memoria vamos a abrir el capó para que lo veáis voy a haceros una panorámica de la parte de atrás para que se vea bien todo el interior la verdad es que a mí es un coche que me encanta o sea, yo soy de los que es un coche que me enamora vamos a ver el motorcillo lo que os digo, 2200 HDI 16 válvulas para que veáis los detalles de que es un coche premium a ver, no es que esté limpio el motor vale, pero mirad todas estas tapas o sea, está todo todo bien tapadito lleva doble batería una delantera y otra en el maletero vale, o sea lleva una que es para el arranque y la otra lo que es para todos los sistemas con lo cual está fenomenal pero mirad veáis el remate estamos hablando de un coche de hace 20 años el remate que tiene lo que es el motor está súper bien rematado lo digo, insonorización perfecta como veis, bueno la parte delante está un poquito tocada necesita algún algún arreglillo pero poco más pues nada este es el coche que nos han dejado para probar decirme que os parece yo os digo sería un coche que sí que me compraría porque ya te digo que ahora mismo además estos coches al no ser muy no están muy cotizados o sea, son coches que funcionan muy bien tienes un coche gama premium y y son coches que francamente están tirados de precio tirados por deciros tiradísimos no tirados tiradísimos y es un señor coche es que veis mirad el tamaño que tiene aparte que ya os digo es una unidad que está bastante ya te digo quitando cuatro chorraditas que tiene que tienen fácil arreglo es una unidad que está muy bien que la puedes dejar perfecta en muy poco además bueno tiene un color a mí personalmente estos coches me gustaban más en azul marino o en un color oscuro o en negro son como más señoriales pero sí que es verdad que es un coche que es bastante sufrido porque la mierda se nota bastante menos pues nada decirme que os parece y dejadme en comentarios que os parece bueno vamos a hacer una pequeña prueba dinámica de este 607 2.2 HDI su motor original son 133 caballos pero está reprogramado y da unos 170 180 caballos así que nada vamos a ver que tal se comporta en carro de las curvas porque es un coche que es muy largo la verdad es que traza bastante bien las curvas o sea para el tamaño que tiene traza bastante bien las curvas es un coche es un coche que tiene cierta agilidad para el tamaño que tiene más sobrado de potencia está subiendo perfectamente es ágil o sea tiene tiene bastante bastante agilidad porque bueno estas curvitas son curvas bastante es el puerto de la Cruz Verde y la verdad que no es el sitio no es la carretera indicada para este tipo de coches a ver si que se nota un poquito a ver tenemos que tener en cuenta también que es un coche de 20 años y si que se nota un poquito por el tamaño que es un poquito barquito pero vamos que para el tamaño que tiene no traza más no traza nada más las curvas va muy bien muy bien la verdad que es muy bien traza muy bien no sé pues la verdad es que es bastante satisfactoria la prueba es una zona donde creo que era la adecuada para hacer la prueba he hecho una pequeña prueba en una recta y el coche anda anda mucho y a ver esto realmente como siempre los puertos son las pruebas de fuego para los coches ahí es donde se ve la agilidad que tiene el coche y sinceramente va muy bien va mucho mejor de lo que yo me pensaba por el tamaño que tiene hay que tener en cuenta que estamos hablando de un coche de casi 5 metros y 1,90 casi de ancho tiene 1,80 y tantos de ancho y va muy bien bueno lo tengo que reconocer va muy bien bueno la pluma en carretera es no es exactamente lo que pesa creo que estará en torno a los 1,800 kilos del coche o sea que no es un coche que sea ligero bueno pues no está nada mal el coche la verdad de todos modos dejadme en comentarios que os parece la verdad es que por dentro yo os digo por dentro está muy bien es un coche que tiene prácticamente de todo tiene bueno a ver el navegador por ejemplo es antiguo pero lleva aclimatizado dormizona lleva teléfono lleva pues eso navegador asientos eléctricos con memorias no sé qué más espejo fotocromático la cortinilla no sé si se verá en la cámara veis la cortinilla es automática que es una chorrada pero está chulo y luego lo que es dinámicamente el coche va muy bien o sea no lo tengo que reconocer o sea el coche va muy bien teniendo en cuenta los años que tiene va muy bien luego tema de insonoridad o sea no suena nada por dentro o sea la insonorización es prácticamente casi perfecta se oye muy poquito las ventanas bueno son ventanas son dobles vale o sea no es la típica ventana son ventanas dobles tipo como si fuese blindada casi prácticamente no son blindadas pero vamos son de doble lámina con lo cual la insonorización es espectacular es lo que os digo estamos hablando de que es un coche que tiene 20 años ya quisieran muchos coches de hoy en día tener las calidades que tiene este coche el salpicadero es todo todo mullido o sea los plásticos todo lo que son los plásticos no son plástico duro es todo todo el plástico es todo plástico mullido bueno a ver el volante se nota pues se nota oye los kilómetros que tiene se nota los años pero vamos que son cosas que que se pueden que se pueden reparar o sea porque no y por bajo precio o sea que no tienen un coste muy alto y ya os digo ya como veis o sea los plásticos son todo plásticos blanditos que esto a ver estamos hablando también es verdad que estamos hablando de un coche en su época bueno sigue siéndolo pero en su época esto es un coche gama premium vale es un coche que no sé este modelo exactamente lleva el paquete de cuero con ébano no sé exactamente el precio pero vamos yo calculo que rondaría los 40 entre 40 y 45 mil euros por ahí por ahí andaría es un coche que no en España se vendieron pocos quizá por su precio que la gente prefería porque a ver por ese dinero pues si tenías un BMW Serie 5 tenías Mercedes Clase E que yo esto lo compararía en cuanto a calidades yo lo compararía con los Mercedes los Clase E es muy similar en calidades a ver no son las calidades evidentemente de Mercedes pero no tienen nada que envidiarla yo por ejemplo en cuanto a BMW sí que BMW tiene unas calidades bastante similares pero yo sí que por ejemplo en cuanto a Audi cuanto a un A6 por ejemplo porque yo creo que esto sería más o menos como un A6 un A6 de la época lo que son calidades de materiales a mí me parecían los A6 mucho más plástico o sea el plástico no era tan tan bueno entonces bueno es un coche que sacó que huyó para pues para competir con ese tipo de coches gama premium no tuvo la acogida yo creo que debería de haber tenido porque ya os digo el coche es cómodo el coche funciona muy bien lleva un buen motor o sea es un 2200 ya os digo es un coche que no tiene absolutamente nada que envidiar ni a un BMW ni a un Mercedes ni a un Audi o sea nada que envidiar luego sí que un poquito más adelante este modelo 2002 bueno es un modelo del 2000 al 2003 2004 salió un 2700 V6 con 204 caballos si no me equivoco que ese por ejemplo es el que montaba Jaguar ese motor ya había estaba la unión de o sea ya los motores Jaguar montaba motores PSA y a ver yo lo que sí que os digo los motores PSA de esta época hasta 2004 2005 me parecen motores irrompibles o sea motores excepcionales tanto el 2000 HDI como este 2200 HDI o sea me parece que son motores muy buenos que están vamos que te invitan a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros sin parar bueno pues lo dicho dejarme en comentarios que os parece sobre todo que os ha parecido la prueba dinámica como la habéis visto y que os parece el interior porque a mí sinceramente yo es un coche que sí que es verdad vamos a ver yo soy bastante fan de Peugeot y a mí los Peugeot me gustan he tenido un 205 tengo un 406 estoy probando este 607 a mí Peugeot a mí es una marca que me gusta siempre me ha gustado desde pequeñito es una marca que me ha encantado siempre mi primer coche además fue un Peugeot 205 entonces yo os digo en cuanto a calidades de lo que son las marcas tipo Renault Volkswagen todo ese estilo yo diría que Peugeot estaría dentro de las marcas premium la mayoría y sobre todo este tipo de coches que estamos hablando ya de unos precios bastante altos pero no en cuanto a calidades ya os digo las calidades me parecen muy buenas los motores me parecen también excepcionales y luego os digo este coche por ejemplo en este caso es verdad que no se comercializó en España todos sí que es verdad que no se vendió yo creo que no sé si porque no fue no sé no sé si es que llegó en una época que no tocaba o que es un coche que no tuvo mucho éxito en ventas también puede ser por su precio la gente pensará eso pues oye para comprarme un Peugeot me compro un BMW me compro un Mercedes yo personalmente me lo hubiera comprado porque a mí es un coche que estéticamente por dentro me encanta o sea por dentro me parece súper bonito además es un coche que yo ahora mismo por ejemplo no lo veo pasar de moda es un coche que gracias a las líneas exteriores no es un coche que se vea viejo es un coche que si se tiene cuidadito sí que es verdad que esta unidad por dentro está muy bien por fuera está a ver necesita bastante mimo pero dejándola bien creo que sería unos modelos a tener en cuenta y además ahora mismo puedes encontrar estos coches por precios muy bajos porque ya os digo son coches que no hubo muchos y este es el es el típico coche que o te encanta y te enamoras de él o lo odias porque no te gusta nada ¿vale? o sea no tienen un término medio de decir bueno si es que me gusta un poco no o te encanta o lo odias no tiene más no tiene más opciones yo en mi caso yo os digo a mi me encanta es un coche que me encanta además es un coche grande para viajar este coche es una pasada no sé yo sería un coche que sí que me compraría ¿vale? sería un coche que sí que tendría evidentemente no sería un coche para uso diario o sea sería un coche pues eso para cuando te vas a mover un poquito más de la cuenta para hacer viajes porque por ejemplo este coche para meterte en Madrid es una locura es una locura por el tamaño solamente por el tamaño ya que tiene ¿vale? porque el tamaño que tiene para aparcarlo esto es una odisea sí que es verdad que lleva los sensores de aparcamiento pero aún así estamos hablando de que es un coche de 5 metros y un 85 de ancho o sea que es un coche amplio es un coche cómodo luego ya os digo todo el sistema eléctrico o sea los asientos eléctricos sí que es verdad este por ejemplo pues bueno este modelo no trae ni la suspensión deportiva ni ni por ejemplo los asientos calefactados pero vamos creo que si coges la suspensión deportiva asientos calefactados y el techo solar son las únicas tres opciones que no debe llevar este coche porque el resto lo lleva todo es un coche que con un poquito de necesitaría un poquito de mimo sobre todo en el exterior como ya habéis podido ver en el vídeo pero por dentro vamos necesita cuatro chorradas no necesita más y la verdad es que es un coche que yo creo que tienes coche para años va muy bien tengo que reconocer que va muy bien pues nada aquí aquí dejo ya el vídeo de la prueba dinámica dejadme en comentarios que os parece el coche pues nada chicos aquí finalizamos el vídeo de este 607 espero que os haya que os haya gustado sé que a ver mi canal está sobre todo dedicado al tema de motos pero bueno ya sabéis que yo mientras que tenga ruedas y ande lo tengo que probar todo sabéis que también me gustan los coches y no quiero solamente centrarme solo en motos va a ser lo principal también deciros que a partir de mediados de septiembre volverán los vídeos de recopilatorios de motos que ya estoy preparando uno que os va a gustar os va a gustar porque es de una moto que se habla muy poco de ella y os va a gustar y luego pues nada pues seguiremos haciendo vídeos de de recopilatorios sobre todo cuando empiece ya más pues el frío pues a ver ya el tema de salir y salir con la moto por ejemplo con la Yamaha pues va a ser saldremos menos además estoy pensando en probablemente la Yamaha nos deshagamos de ella y pillemos una o la Yosun o ya veremos a ver lo que pillamos que bueno que ya os iré os iré informando por Source y por el canal y nada más chicos lo que os digo siempre comentar compartirlo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!